Una mirada hacia adelante con un trabajo colaborativo en esta entrega de seis ambulancias que incluyen ambulancias 4x4 que son bien relevantes para la provincia en el marco de lo que se llama reconstrucción del sistema de salud trabajando mucho para fortalecer todo el sistema prehospitalario también trabajando para fortalecer todo el sistema hospitalario La Tierra del Fuego le toca un resonador, le toca un tomógrafo para Tolwin el resonador para el hospital de Ushuaia y para Río Grande ecógrafos y tomógrafos y un equipo de digitalización de rayos De las 344 ambulancias para todo el país, seis son para Tierra del Fuego porque realmente las necesitaba, porque tiene más dificultades para poder adquirir vehículos, porque necesita poquitos entonces ahí es donde el Estado Nacional está para darle a cada provincia lo que necesita, por eso nos da mucho orgullo poder estar acá haberse las entregado a los choferes, a las enfermeras, al equipo de emergencias tanto de Río Grande como de Tolwin como de Ushuaia y también en trabajos de control de infecciones se constituyó la primera mesa integral de control de infecciones del país en la provincia que tienen un trabajo muy interesante en relación a muy baja resistencia antimicrobiana por el trabajo de uso apropiado de antimicrobianos y estuvimos recién en el Cococho también haciéndonos un espacio y encontrando el tiempo para homenajear al equipo de salud para hacer un trabajo lindo entre salud y cultura en la cultura y el arte sanan entonces en el Malbrán se hizo un mural que se llama Pasajes Soles con un representante de cada una de las provincias Laura, la jefa de emergencias, es la representante de Tierra del Fuego y también se hizo un concurso que se llama Ramón Carrillo en Cultura para hacer murales en las provincias, la provincia eligió ese lugar estuvimos con parte del equipo de las artistas, gente de cultura también muy emocionante mirando para atrás y siempre recordando lo que nos pasó para mirar para adelante y hacer todo lo que podamos lo más rápido posible ¿A partir de la pandemia nota que creció en infraestructura y en capacidad el sistema de salud de Tierra del Fuego? Sin lugar a dudas, desde lo que fue la respuesta concreta a la pandemia se duplicaron las camas de terapia intensiva, se distribuyeron respiradores camas, monitores, se ampliaron las posibilidades en relación al modular de Ushuaia al modular de Tolwin y lo que está haciendo la provincia en ese sentido también incorporando recursos humanos y trabajando en ese sentido estamos también construyendo, ya empezó en diciembre la construcción de un almacén de vacunas en Río Grande financiada por el Ministerio de Salud de la Nación que es un proyecto que cuando yo era directora del programa de vacunas en 2015 estaban los fondos y estaban armándose y cuando volvimos estaba todo igual a punto de perderse el préstamo y ahora ya inauguramos Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Chacos, Santa Fe entre ríos y ya construyendo en Río Grande el almacén de vacunas así que sí, no solamente se fortaleció mucho la infraestructura sino que también se centralizó la salud como un eje muy importante de la agenda ya se dio cuenta todo el mundo si tenía alguna duda que sin salud no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede crecer no se puede producir, así que cuidar la salud de la población es una de las versiones más costo efectivas así que con la demanda de vacunas resulta un año cülcó